Eso, solo offline, pero aquí estamos y ya se lanza esto, ya comienza No salemos con Roddy Snake, pero estamos con Arlandiz y Mantolgo, estos dos snakes Que parece que parten inmediatamente, así es Inmediatamente empezamos esta, están esperada gran final de salida, la final de la final de las finales Muy, muy, muy brígido acá, ya en la recta final, Ditto Snake, quién lo iba a pensar, gran final de Ditto Snake Mantolgo ha tenido un desempeño impecable en este torneo, tenemos aquí la calidad de un top mundial me debería decir De lo que ha sido de los torneos offline, Arlandiz y ha tenido muy, muy buenos resultados en grandes torneos Y aquí tenemos al, tenemos a Mantolgo aquí dándole cara con todo lo que tiene Muy, muy impecable aquí el Ditto Una muy, muy buena demostración de nivel del personaje por parte de ambos lados Así es, realmente impresionante el desempeño, también ver el crecimiento de Mantolgo con Snake Al nivel, cierto, de este jugador internacional Mostrando por qué su entrenamiento rendió frutos Pero ya tenemos una primera kill a favor de Arlandiz De Ken, cierto, concreta con esta niquita Y un Mantolgo ahí tratando de llevársela kill y igualar este escenario Con 109% de daño, haciéndole a Arlandiz Uy, es complicado, estoy de acá Oh, quería sacarle el Dazzarack Y el Grav, ajá, se lo pegó al cielo, está La mega fe estuvo, todo súper bien Excelente, estuvo súper bueno, porque nuevamente tenemos una batalla muy cerrada Dos stocks igualados Juego neutral Conectamos muy bien este tipo de parte de Arlandiz Más la niquita Conecta, que buena conexión Pero ahí, Mantolgo logrando sacársela con esos downers Y retratando el juego Uy, muy complicada aquí la situación Uy, Arlandiz con doble niquita Impecable Mantolgo volviendo muy bien al escenario Arlandiz deslunando ahí Muy, muy bien Uy, hay Hashtag Quería ir hasta el cielo matando No, el Arlandiz no se detiene Pero ahí, muy buena decisión de Mantolgo con ese bunker Y... Uy, muy peleado, pero... Otra vez Arlandiz con ese Upseed Se lleva los sueños de Mantolgo Y tenemos... Cheapoint para Arlandiz Esta es la última stop de Mantolgo Vamos a ver si logre equiparar las cosas en este game Nos de Arlandiz Uy, a Arlandiz con mucha ventaja frente a Mantolgo Tenemos un 100% aquí La granada va... Uy Ambos... Más posicionándose... Uy, doble niquita Uy, Mantolgo aquí muy atento a la jugada Todo monstruosa esa Todo brígida Todo brígida Y Mantolgo aprovechando cada oportunidad a su favor Eh... 94% Tenemos a un Mantolgo en el caja Pero por suerte en última stop Los dos... Uy, uy, uy Uy, le pegó a la jugada del lado Uy, uy, uy Voy a ir... Uy... Oh, oh, brígido 47% Ya, Alandiz Mantolgo está loco Lo podemos ver claramente Uy, mucho porcentaje acumulado aquí 39% Mantolgo cada vez poniendo las cosas Max-Even En... Ese es eso. Sí. Complicándole a Alan Diss la victoria. Uy, tratando ahí de castigar el death chase. Y ahí con el ápice, pero no lo logra. 85% versus 127. Mantolio conectando la Nikita. C4, granadas. Alan Diss cuidando muy bien la distancia. Uy, Mantolio sin morir, sin perderse el torso todavía. Él está haciendo la Nikita. Hay que tener cuidado con esa granada. Él hizo un dodge perfecto ahí Alan Diss. Tiene el dodge, pero perfecto. Uy, Mantolio. Mucho cuidado. Uy, no sé cuál Nikita, la de quién. O sea, cuál C4. Complicado a esto. Muy buena, muy buena. Uy, Mantolio con el dance attack metiéndose con mucha balance. En ciento medio de la C4. Y se lo lleva ahí con un comeback impresionante. Muy bien. Ahí está Nikita, Mantolio dando vuelta. Un escenario que estaba muy en contra de él. Pero realmente empezó a ponerlo desde la última stock. Las cosas cada vez más viven, como dijiste tú. Y finalmente, no sé cómo se metió entre medio de tanta bomba. Pegó ese dodge attack y después conectó esa Nikita a Mochi. Es una acrobacia. Es una acrobacia. Es una acrobacia. Es una acrobacia increíble. Un saludo para mi compañero Wise, que se encuentra ahí en los comentarios. El Heavy Wise ahí haciendo presencia en los streams. Mírales, ande bien. Calla Wise, no es por moltearte, pero aquí no va. Aquí no va, se la tengo. Ay, no vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué guay. Y aquí tenemos esta segunda set. En donde nos vamos, cierto. Están en City también. Y aquí tenemos aquí a un Alan Ditz. Conectando ahí los FT, los Badgetters, el Downs Match. Haciendo mucho daño, Mochi. Mucho daño, un 63%. Al Mantorio partiendo con un excelente 1-0 frente a Arandiss Nikita, muy buena volvida al stage por parte de Mantorio Mirá que la hay para completar, estuvo a punto de completar esto Después de donde tanto, pero a Mantorio alcanzó a defenderse, le llegó el doble Aftiss A Arandiss con una muy buena ventaja, nada más empezar esto A Mantorio le va a tener que repitarse la mega playboy si quiere igualarlo Arandiss acumulando por su pez de a poco Arandiss está vuelto loco conectando todo, pero ahí Mantorio con este kill arregla la sesión No le resulta darse parte de Arandiss, juego de granada, sacando un daño impresionante 75% de daño, conserva su última, sus 3 stocks, Arandiss pinta difícil para Mantorio No, Alastiss está endemoniado ahora, fa ¿Han detonado? ¿Han detonado? Fea, viene el snake, si, lo pegas todo bien Ay, ay, no me digas que va a ser un trick shot a Alastiss, mostrando por qué es el rey del Snake, por qué se lleva a los otros torneos online Este jugador mexicano de Tijuana, dándolo todo y realmente equivocándose en este set Realmente brígido este Arandiss Es complicándole el juego a Mantorio, quien está conservando el espacio, está jugando con Fancy, tratando el sonido, pero Arandiss no lo hace tirar, conecta una granada, nuevo downer Agarre ahí, trata de leer algo, no funciona, pero no importa, sigue golpeando todo como si, 86% de daño, 106% Oye, ay, mira, muy cerca del trick shot a Alastiss, uy, le tenía casi 2, mira esta a Mantorio, Mantorio, le echaba a Mantorio con este Aftiss Y no, está muy, muy inclinada la balanza a favor de Alastiss, pero recordemos que nada es imposible acá, mira este Mantorio Oh, se echaba un poco más atrás de la CIA Podría haber sido, podría haber sido, podría haber sido, así la conectaba, la hacía, la hacía, fue el Kugedi, fue el Kugedi Machin Alastiss lo pilló ahí y lo pilló mal, lo pilló que intentó buscarle algo ahí, fue muy, muy, muy peligroso y le castigó como debía Sí, sí, fue muy buena jugada por parte de ambos jugadores Oye, la de Mantorio estuvo muy buena, así, estuvo cerca de llegar, y retrocedía, y lo hacía en la punta de la plataforma, y de adentro, eh, ahí le llegaba Era, eh, porque ahí está el FSMART sin cargar, yo creo que lo mataba Estuvo, estuvo, la tuvo ahí Sí, la tuvo ahí, pero Alan Dean fue, fue, fue Brigio, estaba heavy, vamos a uno Grand Final Se pone EVEN The Grand Final Recordar que Mantorio, de querer ganar, tiene que hacer Reset Ulala, le queda un camino difícil, pero no imposible Ufa, y aquí nos vamos Ufa, y aquí nos vamos 3, 2, 1, GO Están empezando inmediatamente Ufa, y Alan Dean se rápidamente enfrentando con los heavy combos, jugando los 2, pero tienen seguidas Alan Dean dominando ahí, con las explosiones, me vendrán muy a favor El 90% ya Mantorio, Alan Dean ahora, tanto que, de todo, hoy Dragon Bear está, está loco Tuvo muy, muy buen inicio en este, en este Una ventaja porcentual El 108% El 122% Alan Dean realmente que, está pero detonado No ha perdido el ritmo del anterior Y le complica mucho la situación a Mantorio, quien no ha podido salir de, del edge Quien no ha podido, tampoco, golpear, o ahí tenemos, por downfield, tenemos ahí, pequeños movimientos comenzando a ver a Mantorio que empieza a agarrar energía ¡Oh!! Ohhhh Gebi Machil Gebi Machil Así, tal, como lo dices bueno, no hay de a que hablar, Alan Dean se ha detonado Milito ahí, quité mucho cuidado com si le viene Alan Dean acumulando porcentajes muy buena pared de explosiones, echando muy muy a la decisiva ambos players Mantolio aprovechando la ventaja ahí con la Nikita quería hacer un muy buen frame trap ahí, creo que no se va a alcanzar la ciudad, no ahora andi sacando la ventaja necesaria, uy le pego a la entre 4, mucho porcentaje a favor uy con un muy buen frecifiamiento, con ese, uuuh era el clip ahí, era el clip A estaba muy muy difícil esa jugada tranquilísimo y cuando estaba ahí, eh, te va a ver, la hacía tenemos ahí Nikita de parte de Lendis, 122% Mantolio, no ha podido recuperarse, eh, contra el stage y, uuuuy, la secuencia de Lendis que no daño Mantolio, y finalmente la última stop, no se puede creer, estamos de nuevo en situación de Tristop Uy, se metió muy bien, muy doble dash attack, no, es muy muy cool el snake de Lendis Uy, el, es forward map, uuuy, le ganó, le ganó oh, buen, buen bagger, buen bagger, se quitó la presión, muy bien la Nikita no es suficiente para cerrar el top Lendis está alcanzando a castigar ¿Se metió nuevamente? ¿Se metió? ¿Puede ser, Montero? Uuuuy, se la pegó así, se la pegó al cuerpo situación complicada la idea la Nik, creo ¿Match point? para Mantolio pero tenemos un Mantolio que de a poco está, eh, retomando sí Alan Diss en 207% sobreviviente y este bagger con fastball, le cubrió muchas, muchas opciones a Mantolio oye, estuvo súper muy bien, estuvo muy bien tirado el... el bagger ahí de... nuestro compañero Alan Diss Alan Diss, eh, realmente destrozando ahí en esta... en este... en este... tercer set a nuestro querido Mantolio eh... todavía no está todo perdido sin embargo, obviamente cuesta a veces recuperarse de un tristock pero todavía tenemos a un Mantolio que, eh... puede dar la batalla, puede emparejar las cosas y puede llevarnos a un último game estos jugadores, ¿cierto? en cuanto van 2, 1, ¿cierto? sí el tema de Mantolio que viene es de Loser que Alan Diss a un paso de llevarse el torneo por eso mandarle un saludo al Tessy también de aquí siempre mando saludos en los stream antes que... que se la pelea y vamos partiendo esto y Desnake y Final Destination nuevamente eh... todo, toda la vez, todo pasando, pa' esta vez es Match Point de torneo se vean ahí, ¿verdad? se lleva la Grand Final claramente es un Match Point, señores en Final Destination un clásico en el match tenemos Snake vs Snake muy parejo 51 vs 54% eh... Mantolio un poco más ofensivo sacando... un daño por lo menos equivalente incluso level en Tessy si van muy parejo le ha hecho muy bien la contra a este Alan Diss uy casi le pega a los 4 cuerpos estuvo muy bueno muy bueno, muy bueno ese castigo para el... para el Fetchy de Downfall oh, nuevamente le pega el Downfall al Normal Grap está muy buena esa opción porque suelta muy rápido el ataque uy granada Fetchy iría no, está con todo con todo grifido, grifido mantolio mantolio dando problemas para el Fetchy damos más impecable estos Slay que están tan heavy estamos con los combos de mantolio uy pudo haber sido el Fetchy ahí pudo haber sido pudo haber sido muy buen País con la C4 mantolio sacando ventaja ahí de a poco una leve ventaja porcentual una granada granada mantolio intentando meterse ahí en el espacio de Alan Diss Alan Diss muy atento con el Shield Grab Alan Diss con nueva presión muy buena ahí con la C4 en el ledge mantolio activando el forward smash uy es suficiente para llevarse el toque una gran ventaja para mantolio mantolio tiene que sobrevivir ahora y Alan Diss hay que concretar esto uy buen porcentaje mantolio acumulando uy volviendo muy bien a la cena un juego de granadas igualmente como siempre estos estos heavy snakes bueno con un muy buen procedimiento sin arriesgarse a a entrar en el rango de la C4 mucha paciencia por parte de Manzorio ahí está ahí con la amiguita para presionar Randy tomándose tomando mucha distancia uy Manzorio con todo que se ha hecho 101 con 326% Manzorio tiene que cuidarse Zastok uy 56% Alan Diss nada está dicho aún Alan Diss yo he visto los combats que se ha mandado aquí nada está dicho mi gente nada está dicho público y con todo el par de Manzorio excelente esto nos hace nos hace pasar a juego 5 nuevamente segundo set está bien segundo set no primer set nos vamos si puede ser primer set nos vamos al también fue al game 5 ah ya ya el de Winners si el de Winners si el de Winners estuvo heavy estuvo heavy nos vamos al game 5 aquí esto si es match point evidentemente si gana Alan Diss se lleva el torneo si gana Manzorio hay reset que esperan ustedes público que es lo que ustedes quieren que es rico eh ahí tenemos si tenemos mucho ahí oh my god Manzorio todos con el heavy Manzorio que haga el reset vamos a ver eh que pasa tiene la tiene difícil Alan Diss viene detonado lo vimos en las las tres primeras estuvo muy detonado ya vamos a entrar ay que se lo vimos yo tuve un inicio muy parecido por parte Ambrose May el apoyo de Manzorio aquí en el público igualable Alan Diss sacando mucho porcentaje a favor con el extra Manzorio recuperando el stage para Alan Diss aún, aún ganando ahí ganando ventaja porcentual el 36% para Manzorio va a pedir ah dash attack Manzorio veniéndolo ahí el shantelé cuerpo a cuerpo uy podría ser esta la stock para Alan Diss para Manzorio se zafo muy bien ahí ambos jugaron muy bien la interacción estuvo 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 nidia esa play pero el juego regresa a Manzorio al stage uy se tropieza con esta C4 contra C4 uy Alan Diss se tracciona muy bien ahí y sigue en esta situación se tracciona muy bien la ha reaccionado con Downsmash ahora con Askin muy bien muy decisivo ahí espera muy bien ahí se nota que ahí tiene un manejo impecable de las opciones con Snake y tenemos a un Alan Diss con ventaja Mochi si acumulando porcentaje muy rápidamente pero Mantorio de a poco ahora Mantorio tiene que jugar con mucho cuidado como lo estamos viendo Google Downs ahora está en problemas fuera del stage Alan Diss con todo acá presionando a Mantorio viéndolo a buscar hasta el cielo Fah hasta el cielo tratando de llevar a Manzorio también uy nuevamente lo mismo este Alan Diss está impecable este Alan Diss no quiere no quiere no quiere quiere llevarse Max Point pero más tarde tampoco se rinde tenemos ahí granada Aper Aptil y con esta ya ya empezamos Mantorio empezamos viendo ahí todo escudo por parte de ambos jugadores Mantorio en su última stock Alan Diss con dos stocks no evitas no evitas no evitas pero ahí tenemos a un Mantorio bautizándolas con 50% de daño pero Alan Diss aquí ya gana control control state uy Dawn Max sabemos que juego aquí en la esquina de Alan Diss es complicado es peligroso es peligroso buen down el escudo si se muerda la vida uy la secuela explotó sola ahí no se la esperaba ay 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 o sea Mantorio en un porcentaje muy complicado aquí le llega a Aptil hay que tener mucho cuidado uy Alan Diss uuuh impecable impecable muy muy indigida esta Mantorio en una situación muy muy complicada está faltas ahí de a poco Alan Diss como un muy muy buen control del ledge uy se lo activo con el uuuh uuuh está pegándose la mancha una buena idea ahí es true y felicidades sí felicidades a Alan Diss nuestro amigo de Tijuana por venir acá al torneo muchas gracias por asistir por clasificar ahí mediante las fechas así por llevarte el torneo acá y dar un muy buen espectáculo en esta Grand Final con uno de los mejores snakes de acá de Chile y que estuvo muy muy buena muy buena el torneo muy buenas tus peleas Alan Diss